Me llevo una sorpresa que, bueno, antes de abrir el negocio ya tenía como cuatro personas esperándome. Digo, wow, qué pasó. Y bueno, era que se venía todo esto. Entonces la gente se volcó, primero y principal, masivamente a prepararse, a desempolvorear cuál consola tenía para lo que se venía, que ya era algo impredecible. Porque después iba a ser medio más complicado. Entonces, digamos que el entretenimiento dentro de una casa hoy en día masivamente son los videojuegos. Eso por un lado. Entonces se expandió muchísimo lo que es el servicio técnico. Llevaron todo tipo de consolas, desde las viejas Wii hasta máquinas de Play 2 y hasta máquinas de Play 4 que se las habían roto. Entonces eso fue como un boom de servicio técnico masivo que hubo que resolverlo todo en muy poco tiempo. Porque una vez que después se declaró la cuarentena, si bien seguimos trabajando, pero los modos de trabajo fueron diferentes. Eso por un lado es lo que tiene que ver con la parte de hardware, de equipos, tanto como computadoras también, porque hoy en día la globalización de los videojuegos alcanza desde un celular, una tablet, hasta la computadora más cara y hasta un family game. Todo englobado. Y después nos llamó poderosamente la atención también, aparte de que ya está muy metido el tema de los videojuegos en los adolescentes, en esta cuarentena, estamos todos. Y se volcó muchísima clientela mía, grande, padres, a decirle a Andrés, che, yo me quiero divertir. Yo jugaba al jueguito en los videojuegos. Entonces se empezó a armar todo un tema de armar las consolas, modificarlas para poder cargarle los juegos retro. Y eso llevó a que los padres les muestran a los hijos los juegos que jugaban 20 años atrás. El boom de las redes sociales y el boom de los juegos por internet ha sido muy bueno, porque hoy en día es casi todo digital. O sea, ya el método físico prácticamente estamos acostumbrados. Cuando tus chicos eran chicos, los niños también ya eso se terminó. Ahora es todo por internet. Pero igual para acceder a eso vos necesitás de un medium como yo, por ejemplo, que te tramite conseguir una cuenta. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros, gestionarles las cuentas a la gente para que no, los que no saben, más para ese grupo de gente que acá en Tandil es mucho, poderse hacerlo más fácil. Y los juegos que más están jugando son los que básicamente ahora están de moda por internet. Obvio que el Fortnite era uno de los juegos cabecera, pero como que se han cansado mucho, entonces los chicos se han volcado ahora a otros juegos un poquito más interactivos, de cierta manera creativos, como el Minecraft volvió a tener un resurgimiento increíble. El Minecraft había perdido muchísimo terreno con el fenómeno este de Fortnite. Ahora agarró un terreno muchísimo más amplio porque es un juego totalmente creativo. Hay otros juegos muy divertidos que eran los que nosotros pasábamos horas jugando y que esos juegos lo bueno que tiene es que se rompe ese vínculo de jugar vos solo con la computadora. Los juegos arcade que jugábamos nosotros eran para jugar de a dos, casi todos. Siempre en una maquinita de arcade tenías dos palancas. ¿Y algunos de esos? ¿Alguno de esos juegos? Y los que están jugando muchos ahora son clásicos como, no sé, pero, por ejemplo, el Buble Buble, no sé, que son todos de a dos. El Doble Dragon, el Kyla Candino, el famoso y querido 1942 de las navecitas. Pero son todos que se juegan de a dos, ¿me explico? Y de a dos no competitivo, sino de a dos interactivo, que tienen que hacer la misión, pero jugando de a dos. Y recomiendo este juego que tengo acá atrás, que es el juego mío de estandarte, que se llama Monkey Island, que lo llevo tatuado en mi cuerpo. Lo que mi destrucción se veía. Espera, ¿qué? ¡Muyo de vuelta! ¡Muyo de vuelta! ¡Muyo de vuelta! ¡Muyo de vuelta!